hola dios te bendiga está llegando la navidad estamos alegres porque recordamos la iglesia el nacimiento de nuestro salvador jesús hoy quiero saludar a todos en nombre de unicristo en nombre de todo el equipo que trabaja conmigo durante todo el año haciendo vídeos predicando difundiendo a todos un gran y fuerte abrazo a todos los amigos a todos aquellos que nos escriben a todos aquellos que nos piden oración un fuerte abrazo desde aquí de río de janeiro del pastor marcelo parrella feliz navidad y y y y y